o la verdad como están en súper buenardo con el título les voy a enseñar a conseguir bueno cómo encontrar lingotes de oro súper fácil ok aquí donde está la idambarino un poco más abajo deberán venir ahí van a estar nuestros queridos lingotes que son fáciles de encontrar la verdad tampoco son tan complicados bueno aquí ahí se pueden ubicar más o menos les estoy mostrando mucho para que se ubiquen y no se pierdan vamos a donde están estos dos árboles para que se puedan ubicar mejor y nos vamos hacia el centro que está un callejón me bajo el caballo y vamos corriendo ok ahí vamos ahí vamos y vamos a ver una pequeña cueva vamos a entrar ya no es tan pequeña como parece bueno vamos de camino vamos entrando y vamos a poder ver unas estatuas unas pequeñas estatuas y bueno miren ahí están hay varias hay unas siete más o menos y una central que como la líder por así decirlo y está todas raras se llama como le dicen tanto el arturito como john en su diario se puede hacer también con arfur no pasa nada pero pero yo lo hice con john porque no tenía más partidas bueno primero que nada vamos a poder vamos a tenemos que activar las seis de algunas estatuas vamos cada una tiene varios botones en la parte de adelante y tener una atrás pero vamos a activar el de adelante en la 1 la 1 la que tiene esta sombra nos saltamos la 2 vamos hacia la 3 y igual la activamos nos saltamos la 4 y vamos hacia la 5 y justo le damos a la 5 y ya después vamos hacia la 6 recuerden 1 3 5 6 y vamos a escuchar un sonidito como de logro vamos a ver tres lingotes la primera es la que está más sombra la que está al lado del sol bueno ustedes van a ver el vídeo así que bueno tres lingotes los cuales vamos a agarrar todos cada uno de ellos y ya después no vamos a poder volver a agarrar otra vez así venimos ya va a estar así como lo dejamos no van a volver a respawnear oro pero bueno yo voy a salir de la cueva primero voy a montar un campamento y bueno se me olvidó algo podemos ir a cualquier perista a venderlos puede ser el de saint denis el de rancho esmeralda el de roads y no sé cuál más no se me ocurre ninguno a ver no no se me ocurren pero bueno a ver aquí lo voy a mostrar en el mapa igual a ver al de van horn el de van horn es el de van horn tiene un perista tanto en van horn como en roads en saint denis y en el rancho esmeralda y uno ok vamos bueno yo voy a montar el campamento aquí y como desde el capítulo 6 hacia el ante tenemos habilitar la opción de viaje rápido yo voy a viajar hacia roads que es donde más se me falle facilita perdón tener el perista cerca le doy a viaje rápido bajo hasta valentine a roads perdón me confundí y bueno vamos ahí está nuestro caballito que nos va a ayudar en este viaje y bueno estoy vamos a ver que de camino les cuento hay otro lugar para encontrar lingotes de oro pero ese a lo mejor lo suban otro vídeo que no tenga nada que ver y de paso lo meto no sé yo veré qué hacer pero de mientras esta técnica les va a servir sirve en cualquier capítulo en cualquier momento de la historia que puedan ir hacia ambar y no ok ya estamos llegando esto es sólo está la mansión break weight más o menos no sí bueno no sé estoy algo confundido pero bueno aquí habremos llegado ahí está el banco y listo ya vamos hacia el perista ojo puede ser cualquier perista repito no hace falta que sea en el de roads pero si lo están haciendo en un punto como en el capítulo 2 si el único que van a tener disponible va a ser éste y el de van horn y entonces roads es mejor ya que una diligencia no te va a llevar ese a van horn tú mismo tienes que haber desbloqueado de ir a van horn y lo vas a descubrir así que bueno bueno aquí se me trae un poquito pero no importa vamos a bajarme bueno yo me bajé un momentico y bueno me saqué el arma quien sabe para qué jaja vámonos aquí el control se me había apagado no ya bueno vamos hacia el perista no sé por qué me enrullen ir pero vamos ok perfecto lo único que hay que hacer es ir a donde si está hacia dónde está él y bueno por el siguiente de un tire a una persona bueno ahí vamos le vamos a vender y a ver yo por un momento me asusté y pensé dónde están mis lingotes pero estaban abajo miren ahí estaban tres lingotes cada uno vale 500 dólares por lo que vamos a tener 1.500 dólares para gastar para nosotros miren el dinero 13.066 lo vende y ahora tengo 14.566 subí 1.500 dólares pero bueno muchas gracias por ver no olvides suscribirte y darle un buen like bueno no olvides suscribirte si quieres saber cuándo suba un nuevo vídeo no olvides seguirme en mi canal de twitter que te lo sacamos en la descripción y crack nos vemos en la próxima